Hola, soy Federico Cruz. Estamos mandando nuestro mensaje en el tiempo que ahora es de urgencia, que los mexicanos como ciudadanos tengamos conciencia de la calidad que tenemos como tales. ¿Qué clase de calidad de vida tenemos como ciudadanos? Vamos a ver un ejemplo de lo que es vivir en la Ciudad de México, que es de donde estamos haciendo nosotros nuestro mensaje. Más de 20 millones de habitantes que estamos aquí, todos apeñuscados, como decían las abuelas. ¿Qué es lo que tenemos de parte de nuestras autoridades, de parte de nuestra clase política? Acuérdense que también lo que les decía, traten de quitarle un marrano a la mazorca a ver si se puede, los malacostumbramos. Se cambiaron el color de los taxis aquí en nuestra ciudad. ¿Y saben qué hizo el anterior jefe de gobierno? También le cambió el color a los taxis. Vamos a esperar que el siguiente jefe de gobierno también le cambie el color de los taxis. ¿Por qué? Porque pueden. No les interesa que sean los taxis de siempre. No, ellos cada vez que llegan le pueden cambiar de nombre hasta la Ciudad de México y ponerle unas letras que somos muy originales. Hay programas buenos, hay programas regulares, hay programas ridículos como los del silbato antiacoso. Pero hay una cosa importante, cómo estamos viviendo. Los invito a que cuando vengan se den cuenta cómo manejamos ahora aquí en las calles de la Ciudad de México. Ya no hay mordelones, ahora los mordelones están en la tecnología. Estamos interpretados donde ya manejamos perfectamente, se han disminuido. Todo el tiempo están diciendo las autoridades de la ciudad que no es un afán recaudatorio. No le están llenando los bolsillos a nadie, ni teniendo una campaña presidencial en marcha. No, 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 nos están haciendo cada vez mejores ciudadanos. Tenemos unos discos en donde dice que cuando pase uno enfrente de una escuela, debe reducir uno la velocidad a 20 kilómetros por hora. ¿Algo más ridículo? Y si no, entonces nos sacan una fotografía y nos llega, y ahora nos están amenazando que ya no nada más es el alcoholímetro. Estoy de acuerdo, en Europa existe. En Europa, en Estados Unidos no, existe el alcoholímetro. De acuerdo, ahí tenemos la publicidad desbocada de lo que es el alcohol en México. Está bien, pero ¿por qué ahora ya nos amenazan con quitarnos todos los puntos de nuestra licencia? Y ya no son los mordelones. ¿Se acuerdan de esa clase que teníamos en las calles? No, ahora ya son las cámaras, ya nos mandan a nuestros domicilios la multa a las que nos hacemos acreedores. Ya somos muy civilizados y alguien está engordando su campaña presidencial. Tenemos otra manera también en nuestra ciudad, tenemos la exclusiva mundial. Si es imposible moverse en las ciertas horas pico, cada vez son mayores, mayor cantidad lo que dura las horas pico en nuestras calles. ¿En qué inauguramos nosotros la delincuencia que se ceba con nosotros? Como es tan largo el semáforo, asaltan durante el tiempo que uno espera el semáforo. No hay patrulla, no hay a quien quejarse y hay ciudadanos, no solamente son la inseguridad ahora, obviamente los que van a sacar cuentas del banco, los que ya no pueden circular, caminar después de las 10 de la noche. Ya no se puede hacer eso por la inseguridad que tenemos. Las construcciones, tenemos, vean, pregunten, los chilangos estamos viviendo con construcciones, la gran cantidad que se están produciendo de plazas comerciales y de edificios de departamentos. No les importa el tráfico, no les importa la cantidad de agua que se puede requerir. Hay edificios que trabajan nada más con cierto tiempo, de los nuevos que se están ocupando, con cierto tiempo de agua. No les importa. Hay un cártel de constructores en México. Eso es como vivimos en la Ciudad de México. Pero todo México está igual. Cada vez como ciudadanos tenemos una vida muy degradada. Nuestra clase política quiere que sigamos poniendo de nuestro bolsillo la vida de privilegios que nosotros le ponemos. Un detalle, ellos se dan vales de gasolina, tienen sus vales de gasolina. ¿Y saben por qué necesitan los vales de gasolina? Por la cantidad de guaruras que ellos manejan, porque son patricios de la nación. Se los dejo de tarea. Díganme un solo secretario de Estado que haya caído a la cárcel por problemas de corrupción o problemas de falta de rendición de cuentas. No hay ninguno. La impunidad es otra de las características de nuestra clase política. Vamos a continuar así. Recuerden, se escucha un rumor. Hay un ciudadano rompiendo su silencio. Las sobremesas en nuestro país tenemos que convencer a no a todos. Hay una parte de los futboleros. Vamos a jalarlos hacia nuestra emoción de lo que estamos sintiendo por este país. Que dejen de pensar en el quinto partido de nuestra decepción nacional. Que la televisión nos ha inoculado, nos ha introyectado esa idea. Vamos a escuchar un país que está rompiendo su silencio y que los ciudadanos están por fin sintiendo a su país para que este país pueda volver a producir un personaje como Cricrí en donde la imaginación, la poesía y la música son reinas en este país. Ahora es tiempo de lucha, es tiempo de develar en nuestra conciencia lo que nuestro país necesita. No nos crucemos de brazos. Hay que romper en silencio y que se escuche nuestra voz de ciudadanos. Gracias. Soy Federico Cruz. Nos escuchamos y abrazamos en el próximo mensaje. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.